Presidente, ¿confía en qué conformar un comienzo? Bueno, lo primero de todo, decirles que, como hemos anunciado esta mañana, la próxima semana será cuando tendremos las reuniones con los distintos grupos parlamentarios, a partir de la próxima semana, porque es el próximo martes cuando vamos a presentar el documento con las propuestas programáticas. Y, en primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer a todos los colectivos sociales todo el apoyo, toda la ayuda y todo el diálogo que hemos mantenido con ellos a lo largo del mes de agosto, porque eso demuestra que tenemos una sociedad civil viva, una sociedad civil que quiere que haya un gobierno que arranque y que responda a muchas de las preguntas, a muchas de las demandas, a muchos de los problemas que tienen los ciudadanos españoles. Nosotros, durante estas semanas del mes de agosto, lo que hemos hecho ha sido abrir un proceso de diálogo con esas asociaciones. Vamos a trabajar este fin de semana en ultimar ya la propuesta de más de 300 medidas que vamos a presentar a los distintos grupos parlamentarios. Tengo que decirles que estoy esperanzado, porque la propuesta va a ser una propuesta progresista, ambiciosa, reformista, transformadora, modernizadora de nuestro país, que va a responder a las tres principales cuestiones que tenemos que responder como país. Una es cómo atacar la desigualdad, cómo crear, en segundo lugar, oportunidades a la gente que no tiene oportunidades, y, en tercer lugar, cómo podemos modernizar nuestra economía para garantizar un crecimiento sostenido. A partir de ahí, hablaremos con los distintos grupos parlamentarios, porque, a fin y al cabo, creo que el pasado 28 de abril los ciudadanos fueron muy claros. Quieren un gobierno del Partido Socialista, quieren un gobierno progresista, no quieren que la gobernabilidad de España dependa de fuerzas independentistas, que lo que quieren es romper con el Estado español, y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas, para que no tengamos que vernos abocados, el próximo 23 de septiembre, a convocar de nuevo elecciones y podamos tener un gobierno. Yo creo que los ciudadanos españoles se lo merecen, desde luego el gobierno de España y el Partido Socialista están trabajando en ello, me gustaría que también el resto de fuerzas políticas hicieran lo mismo, y a ellos les convoco a que a partir de la próxima semana antepongamos los intereses generales, los intereses de España, a los intereses de cada uno de los partidos políticos, creo, que merecen la pena.